Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a ver por qué la gente culpa a los demás de los propios problemas. Esta es una situación que desafortunadamente es muy común en todos nosotros, en nuestras sociedades también pasa mucho esta situación, y que esto, creo yo, nos impide avanzar como sociedad. Es decir, muchas veces queremos una sociedad más limpia, las calles más limpias, una sociedad menos corrupta, pero pues no hacemos nada o muy poco para que esto cambie. A veces, por ejemplo, queremos que la corrupción se acabe, porque pues pensamos que esto nada más es para la clase política, y no es cierto. Muchas personas lo hacemos en nuestra vida diaria, y eso, insistir, nos impide avanzar como sociedad. Queremos unas calles limpias, pero pues no hacemos nada o muy poco para que esto se vea. Sí, lo podemos ver, las calles están limpias y pensamos que solamente el gobierno tiene que venir a limpiar eso, pues eso no nos va a dejar. Aquí me voy a centrar en la situación individual, en nuestras relaciones interpersonales. Cuando se da un conflicto, a veces pasa esta situación de culpar al otro de nuestros propios problemas. Entonces, pues bueno, si estás interesado y crees que a alguien le puede interesar, por favor, mándale este video. Así es, amigos. Culpar a los demás es una situación muy común. Y es que, más allá de esto, tampoco, no me voy a ir al otro extremo. Es que todo lo que pasa es por culpa tuya. No se trata de eso. Eso puede llevar a deprimirte. No todo gira en torno a uno mismo. Las decisiones, las actitudes, pues también dependen de otras personas o de otras circunstancias. No se trata de culparte todo a ti. Y es que culparnos a nosotros también es un dolor tan grande. Y al culparlos a los demás, entonces es como un mecanismo de protección para evadir un dolor emocional al sentirnos que nosotros somos los que estamos malos. Entonces, culpar a los demás hasta cierto punto es muy comprensible. Sin embargo, muchas veces eso nos va a dejar de lado el aprender el problema con el cual estamos involucrados. Por ejemplo, el clásico es que reprobé la materia porque el méndigo maestro la trae contra mí. Entonces, culpo a los demás, culpo al maestro de que no haya aprobado una materia. Y bueno, a los alumnos que nos están viendo no se trata de eso. También nos pasa a los maestros. Yo soy maestro y como maestro puedo decirte que también culpamos a los alumnos de que el aprendizaje no se ve. Y no es cierto. Si no se ve el aprendizaje, yo diría que es como una corresponsabilidad en donde también el maestro tiene que asumir su responsabilidad en qué le faltó, en qué metodología no implementó para que mejorara la educación. Entonces, es una cuestión, insisto, a nivel grupal. También es sucede obviamente en las parejas. La clásica esposa que dice, es que el méndigo viejo, porque sus actitudes, sus malos vicios, por eso estoy como estoy. Pues no. ¿Quién la tiene ahí, señora? ¿Quién la tiene ahí soportando todas estas malas actitudes? Pues usted misma. Y es para todos. También el esposo. El esposo. Es que la méndiga vieja no cambia y porque como es muy histérica, por eso yo estoy así tan mal, por eso reacciono así. Pues no es cierto. Tú como hombre, pues ¿qué has hecho para cumplir o para no cumplir? ¿Sí? Entonces, insistir, es una corresponsabilidad que todo el mundo tiene que tomarla. ¿Sale? ¿Por qué nos pasa esto? Creo yo también que es una situación cómoda que no se evita el sentir ese dolor. ¿Sale? Ese dolor emocional. ¿Sale? Muchas veces eso también lo vimos con nuestros padres. Nos enseñaron a culpar a los demás y pues bueno, pues eso también lo llegamos a repetir. El psicoanálisis lo llama como un mecanismo de defensa de la proyección. Seguramente tú lo has escuchado. Es decir, que vemos defectos en los demás que nosotros los tenemos. ¿Sí? Entonces, también es una frase muy común que se dice y que claro que tiene mucha razón. Lo que no te checa, te choca. ¿Por qué? Porque tal vez la dije al revés. En el sentido de que lo que nos molesta a los demás es algo que tenemos, algo tenemos de eso. Te voy a poner un ejemplo. A mí me molesta mucho pues el ruido que hacen los vecinos con su música y le suben muy alto a altas horas de la noche y eso me molesta a mí mucho. Bueno, creo que hasta cierto punto yo creo que a todos, ¿verdad? Pero, ¿qué podría estar proyectando? Que tal vez a mí me gustaría tener ese tipo de diversión. Claro, tal vez no lo haría igual, pero sí tal vez el hecho de divertirme, de pasar un buen rato en vez de estar aburriéndome solo en la casa. Entonces, a veces proyectamos cosas que tenemos nosotros y lo proyectamos en los demás, ¿sale? ¿Qué dice la terapia cognitiva conductual? Que ante un problema, ante un conflicto de dos o más personas, tendemos a inculpar a los demás. Es decir, tú tienes la culpa del problema que tengo y no agarramos la responsabilidad dejando de lado el aprendizaje que pudiéramos tener. Porque hay que decirlo, que aceptemos nuestros errores nos va a llevar a tener un enorme aprendizaje y va a evitar que volvamos a equivocarnos. Es decir, las personas que dicen, es que ¿por qué siempre tropiezo con la misma piedra? ¿Por qué siempre me tocan el mismo tipo de hombres, el mismo tipo de mujeres? ¿Por qué crees? Porque no te estás dando cuenta de tus errores, no estás dejando aprender en qué te estás equivocando, ¿sale? Recuerdo un amigo que decía, es que ¿por qué siempre me tocan mujeres con ciertos, que han sufrido un abuso? Pues algo tienes, algo tienes y no se trata de criticarte, no para nada, sino de aprender de nuestros errores y de qué tenemos para lo cual nos lleva a cometer ese error. Es el orgullo, es el orgullo, es esa capa que a veces se vuelve muy gruesa y que no nos permite reconocer cuando nos hemos equivocado, cuando esto es una situación de humanos, los humanos nos equivocamos, ¿sale? Que creo que este es el primer paso para que dejemos de culpar a los demás de nuestros problemas, ¿sí? Reconocer el orgullo, ¿sí? Reconocer que a veces nos es difícil aceptar los problemas de los demás. Otra cosa es que a veces pensamos que el hecho de equivocarnos nos hace débiles o nos hace personas menos valiosas, menos inteligentes, pero para nada. Tú sabes bien que las personas más exitosas de este mundo también se han equivocado, y puede ser que se han equivocado mucho, pero ellos aprenden de estos y les sacan provecho. Claro que sí, de hecho, ¿cuántas veces hemos escuchado que esta persona exitosa tuvo muchos fracasos, muchos errores y aprendió de ellos? Entonces yo te invito a que reconozcas tus errores, no porque seas malo, sino porque esto te va a ayudar a mejorar y no cometer esos mismos errores. Entonces cuidado con este fenómeno que le llamamos la inculpación, ¿sale? No se trata de culparte, se trata de agarrar la propia responsabilidad, ¿sale? ¿Tú qué piensas de esto? Por favor deja tus comentarios y preguntas, yo voy a estar muy al pendiente. Y ante todo ya sabes, que estés bien. ¡Hasta luego! Gracias.